Hola Cáncer, Cáncerianos, Cáncerianas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, Cáncer, vamos a hacer una lectura atemporal, para cuando la veas, energías disponibles. Un par de cartitas de Oyo Zen y Tarot, general, para cuando lo veas. Si viste esta lectura en cualquier momento, es porque tenías que verla, ¿sí? Mirá tu ascendente también, Cáncer, inclusive el Venus, si sabés dónde tenés Venus en tu carta astral. Vamos a ver, Cáncer, recordá que podés colaborar conmigo a través de cafecito. No es enviarme un café, sino que es plata. Es decir, tenés que tener mercado pago nada más, ¿eh? Es como invitarme a tomar una cerveza, pero bueno, para comprar velitas, todo eso. Tenés que tener mercado pago nada más, Cáncer. Bueno, vamos a ver, energías entonces. Wow, intensidad, pelea. Ay, qué onda con los lovers, qué onda con el amor, Cáncer. A ver qué, vamos a con una más. Amor compromiso. Amor compromiso, dice. Bueno, Cáncer entonces, en cuál estamos, coméntame, qué está pasando, Cáncer. Bueno, tenemos intensidad entonces. Acá, mirá, hay dos flechas que van para allá y después es como que, bueno, tal vez estabas con alguien, estaba muy intenso el asunto, te has peleado inclusive con alguien. Pero acá hay energía de encuentro. Y mirá estos dos. Ay. Hay energía de encuentro. Y mirá estos dos. Están como agarrados de un dedito. Son, ¿cómo serían? Son luchadores de sumo. Bueno, Cáncer, si no tenés amor, ¿con quién te estás relacionando? ¿Qué tipo de gente está llegando a tu vida que es la que te hace a veces estar aguerrido o estar medio enojado o enojada? ¿No? Hay como una intensidad ahí. Para mí, Cáncer está pensando mucho en alguien del pasado o en alguien que ya no está, ¿no? Energía del segundo paso. ¿Otra vez te sale la energía del segundo paso, Cáncer? ¿Damos ese segundo paso? Acá hay energía de amor y compromiso. Yo no sé si están solos, si están con alguien. Bien, ¿qué está pasando acá? Vamos a correrlo a un costadito. Y vamos a ver qué pasa con este otro tarot, así aclaramos todo. Bueno, Cáncer, entonces, ¿sabés qué? También te recomiendo, si tenés algún tema de esto, ¿no? De esta energía fuerte. Hice una lectura que es para elevar la vibración, que también es atemporal para cuando la veas. Si tenés algún temita, meditar, todo eso, ¿no? Te puede venir bien. Son cosas buenas, nunca va a ser malo meditar, así que te recomiendo. Mirá, calvo tóxico puede ser que sea económico o laboral, ¿eh? Te sale el diablo en el trabajo. ¿Para quién estás trabajando, Cáncer? ¿Estás trabajando con el diablo? Escuché una frase una vez. Ah, hiciste un pacto con la multinacional del diablo. Cáncer, ¿con quién estás trabajando? Me muero. Vas a tener que tomar las riendas de esta situación para estar más tranquilo o más tranquila. Y acá se ve esta energía de pelea, ¿no? Tal vez necesitas nuevos compromisos o buscarle un trabajo que no sea tan intensity. Bueno, hay un poquito de desconfianza y ya te digo, esto es energía de dar el segundo paso. Mirá, es una persona que está mirando el mundo, ¿no? Tiene un palo en la mano y en otra mirando el mundo. Tal vez estás pensando en viajar. Tal vez estás pensando, no sé si tenés un comercio en abrirte a otro tipo de público, a otro tipo de gente, inclusive hasta de viajar, pareciera ser. Mirá, acá salen los enamorados de nuevo. Y acá también están los enamorados. A Cáncer le había salido a los enamorados en una lectura hace poco, también en la salud. Mirá. Capaz la indecisión es lo que te enferma mentalmente. No saber qué hacer, ¿no? Puede ser, inclusive. Mirá. Acá hay energía de acción. Cánceriano o Cánceriana, hay que activar, hay que mover la cola, hay que salir de donde estás, estás encerrado, moverse, 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 para tomar rápidamente nuevas decisiones. Tal vez, si estás inseguro, fíjate cómo armás tus bases sólidas. En la lectura esa para elevar la vibración hablaba sobre cómo te enraizás en el mundo para que nadie pueda desequilibrarte, decía. Una cosa así, mirála igual. Acá pareciera ser lo mismo. Es como que tenés que estar sólido. O sea, ya seas hombre o mujer, ¿no? Acá es energía masculina. La energía masculina activa. Se pone seguro. Quiere que todo sea estable, digamos, ¿no? La energía femenina es la que más va cambiando, como cambia la luna. Pero acá se ve, decir, bueno, ir siempre para ese mismo objetivo y tomar decisiones. Tal vez hay que tomar decisiones por amor realmente, Cáncer, ¿eh? Y acá también sale esto. Bueno, me comprometo con alguien, pero siguiendo a mi corazón, ¿no? Hay mucha energía de que, bueno, qué deseo, qué quiero, qué es lo que me enciende, qué es lo que me gusta. Tal vez sí hiciste un pacto con la multinacional del diablo y querés tener otro trabajo que no sea tan tóxico. O sea, mirá, es un ejemplo igual, obviamente, ¿no? Capaz tener un comercio está más solo. Pero, bueno, hay algo ahí que toxiquea en el trabajo, te juro. Igual el diablo en el trabajo no es malo. Por ahí estás, recontraintenso, recontraintensa. Por ahí el tipo de modo de ganarte la plata no es lo más saludable, digamos, ¿no? Pero, bueno, retomando las riendas para tener la tranquilidad. Acá veo Cáncer que va a tener que moverse, sí o sí, ¿eh? Acá hay un tema con, bueno, algunas cosas las hago, otras no. Esto me perturba realmente, me cansa, me estresa. Bueno, hay que tomar las riendas de la vida, ya te digo, formar bases sólidas. Vas a tener que tomar algunas decisiones por amor, inclusive. Acá los vínculos están raris. Hay una especie de decepción dentro de la gente que te rodea. O sea, ¿con quién te juntabas, Cáncer? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus vecinos? No sé, capaz los vínculos es toda la gente que está a tu alrededor, ¿no? Y se ve el corazón roto acá. Tal vez Cáncer quiere hacer cosas, quiere activar, y los amigos no ayudan, no colaboran, no se mueven. Bueno, yo cuando estaba viviendo en Capital, que Capital es un lugar que hay de todo para hacer, la gente no quiere salir de la casa porque queda lejos. Y vos decís, dale, ¿me estás jodiendo? Cáncer, te toca a vos moverte, entonces. Bueno, tal vez tenés gente que no quiere acompañarte, ¿viste? Mirá, o por ahí te pasa a vos, ¿no? Porque se ve energía de acción, se te ofrece algo no quiero, o ofrecés algo y la gente te dice que no. Y lastima, duele, ¿no? ¿Con quién te estás juntando, Cáncer? Por favor. Acá hubo un impase, el 4-4 y el mundo. Uh, bueno, sí, algunos van a tener Lilith. Está Lilith en Cáncer. Lilith es la luna negra. Es como decir la mujer mala en la antigüedad. ¿Sabés quién es Lilith? No sé qué tan religioso, católico sos. A mí no me gusta tanto, pero conozco. Lilith es la primer mujer de Adán, ¿viste? Se decía en la antigüedad, yo te lo cuento porque Lilith va a estar en Cáncer, así que tal vez a vos te toca tener esta energía, ¿no? Bueno, decían en la antigüedad que Lilith era la primer mujer de Adán. ¿Qué pasa con esto? Es una energía recontra feminista. Se decía que Lilith lo que quería era gozar libremente de la sexualidad y Adán no se la bancaba, ¿no? Es como que la mujer que quiere ir arriba para dominar al hombre, digamos. Y bueno, Adán no quería. ¿Qué hizo Adán? La descartó y se quedó con Eva, que Eva es totalmente virgen. Virgen, o sea, para gobernarla, ¿me entendés? Entonces, ¿qué sucede con esto? Tal vez te das cuenta que la persona que te interesa, no sé, hay un tema, ¿viste? Con tomar decisiones, porque ¿qué elijo? A la buena, elijo a la que le gusta agarchar, ¿me entendés? Tener sexo no es malo. Esto es una cosa antigua, ¿me entendés? Es una cosa antigua, es una cosa antigua. Pero, ¿qué tiene de malo que la mujer quiera tener relaciones? Si sos hombre, por ejemplo, ¿no? Nada, absolutamente nada. De hecho, es energía creativa, que eso es algo que venimos hablando, la energía sexual, ¿no? Por ahí, uno de los dos está viendo mal a la otra persona que tiene enfrente, sobre todo si sos hombre y te gustan las mujeres. Por ahí te toca, ¿no? Que no congenias bien con la energía de esta persona. Bueno, sinceramente, tal vez lo has meditado, si viste mis lecturas, tal vez has meditado sobre esto que te cuento, ¿no? Como que la mujer libre es mala, digamos. Es raro, es muy raro, es muy raro, es muy raro. Yo soy libre y soy muy buena gente. Cáncer, bueno, tenemos en la mente, como te decía, estás meditando mucho sobre algunas cosas. Tal vez querés formar una familia y la que te gusta, vos pensás que no cumple con ese target de mujer que tu papá y tu mamá te dijeron que tiene que ser. Viste que pasa que los hombres buscan la mina buena para presentarla a la familia, pero es un embole, es un embole, es un embole. Lo querés hacer para, querés estar con alguien para caerle bien a tu papá, a tu mamá, no entiendo, cáncer, contame. Ya me pone nerviosa. Entonces tenemos esto, ¿no?, de meditar, ¿por qué viene esto? Porque como si quisieras estar con alguien realmente, ¿no?, en tu mente esta energía. Mirá, es una pareja junta, energía de matrimonio, inclusive, y al mundo. Bueno, cáncer, si te gusta alguien, ¿qué te gusta? Y ya, o sea, la persona que te gusta, te gusta. Tal vez sos jodido, sos jodida, te cuesta que te guste alguien, y encima esta persona que te gusta, que te vuelve loco, porque encima si sos hombre, es posible que haya alguien que te vuelva loco, ¿no? Y vos decís, ay, no, porque voy a quedar mal. Cáncer, ¿cuánta gente en el mundo te apasiona? Decime la verdad. Entonces tenemos esta energía de que, bueno, me quiero comprometer, encima acá el amor, compromiso, yo no sé. Para mí hay un temita ahí, como que, encima las amistades acá, hoy, Dios. Por ahí tienen un tema, ¿no?, con amigos en el medio, esas cosas. Ya te lo pregunté antes, cáncer, dame un segundo paso, esta carta de segundo paso. Esto ya arrancó, es algo que ya está dando vueltas ahí en tu mente. Mirá, en el amor hay mucha energía femenina. Femenina, está la reina de copas con el colgado. Acá hay energía femenina media tristoña, ya te digo, ¿no? Por ahí si vos ya estás viéndote con alguien, si sos hombre, te gustan las mujeres, suponete. Esta mujer se da cuenta de que no te querés hacer cargo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, esas cosas. Y está la familia metida en el medio, ya te digo. Hay un tema familia, ¿no? Hay un tema... Hay un tema hogar casa, no sé cómo explicarlo. Tal vez energía femenina está queriendo sacrificar una relación, ya te digo, para quedar bien con la familia. Acá hay un tema con sosegar las emociones también. Hay energía junta igual. Por eso te digo, para mí cáncer ya está en una. Capaz medio en secreto, ¿no? Hay algo tóxico que realmente te hace querer frenar también. Como que decir, bueno, esto tal vez no se da porque hay algo tóxico. Bueno, hay algo que cambiar. Hay una tecla que apretar ahí. Bueno, que la cosa empiece a fluir. Sinceramente, si sos mujer, vas a estar ahí vos queriendo sacrificar alguna relación o algo por una cuestión familiar. Tal vez tenés hijos, los hijos impiden hacer algo. No sé, hay un tema ahí. Para mí, el hombre, inclusive puede haber un tema de posesión también para los que ya están en pareja. Porque se ve este emperador acá como queriendo poseer algo. Muy aferrado a algo. Muy aferrado a algo. Y bueno, tal vez se te ofrece un compromiso. Por ahí estás con algunos socios o estás con alguien que realmente no te termina de cerrar y te quedás para quedar bien con tu familia. Hay un tema ahí, ¿eh? Este, bueno, porque acá se ve, tomando las riendas, tal vez te comprometes con alguien, después esto se cae o como que un poco de, poco movimiento. Hay un tema con estar recontraestancado en un compromiso que tal vez no te satisface inclusive y de querer tomar las riendas para cambiar rápidamente por algo. Y ya te digo, puede ser que salga a la luz algo con el tema amigos, vínculos, con quién te juntás, ¿no? Capaz estás con alguna gente ahí que no te tira buena onda y vos estás dubitativo, no sabés realmente si son buenos o malos, ¿viste? Bueno, tal vez cuando vos empieces a sosegarte, a no querer, a seleccionar más con quién te vinculías, vinculías inclusive, empieces a tener más calma y te des cuenta de que realmente algunas cuestiones, alguna gente que te rodeaba no era muy sana, ¿no? Bueno, tal vez algunos cancerianos quieren formar familia, ya había salido esto en la lectura de Mancha Ciega, inconscientemente tal vez quieren a largo plazo ver con quién pueden tener un hijo o no, ¿no? Y hay un tema de, sí, para mí sí, por decisión propia, o sea, hay un tema, familia, no sé, cáncer, juguétela por la persona que te gusta, qué sé yo, porque acá sale la carta del triunfo en el final y sale amor, compromiso, ¿viste? Metele garra, si te gusta, te gusta, o sea, ya está, ¿qué va a ser? A veces la familia impide que seas feliz, porque querés quedar bien con el diablo y con todo el mundo, no sé, es un tema, bueno, cáncer, esto es lo que hay. Colabora con un cafecito, comentame qué te pareció la lectura y nos vemos, te mando un abrazo.